Hoy, por su noticiero Estrella TV. Contagiado por el racismo de Donald Trump, uno de sus seguidores ataca a una mujer afroamericana en Nueva York. Los terroristas de ISIS dejan un baño de sangre en la casa de Dios. Primero humillaron a un sacerdote y luego lo degollaron. Estados Unidos y México le declaran la guerra a una potente droga, mientras los narcocarteles se vuelven más poderosos con sus jugosas ganancias. Entre quemazones y explosiones, un nuevo motín en un penal de México deja desconcierto entre los familiares de los reos. Nos golpearon, me tiraron al suelo, me pegaron patadas en la cara. Bandilleros aterrorizan a una familia que no tiene más remedio que salir huyendo de su casa. Una triste situación que se repite todos los días. Esto y más, ahora mismo, por su noticiero Estrella TV. Buenas tardes, los saluda Adriana Yáñez. Empezamos esta emisión de noticias en Nueva York, donde un incidente en el metro que involucró a un simpatizante de Donald Trump dejó en evidencia cómo el pensamiento racista del magnate podría convertirse en una bomba de tiempo en el país. Ángela González nos cuenta más. Este video captado por un pasajero del tren L de Nueva York muestra la furia de este hombre vestido de blanco y con sombrero, además seguidor de Donald Trump, en contra de una pasajera afroamericana. Todo porque la mujer se sentó en el último asiento disponible en el vagón. Donald Trump, 2016. ¡Sí! ¡Puede su mierda! ¡Sí! El hombre arremetió con comentarios vulgares y racistas en contra de la mujer y hasta le gritó que la debieran poner de regreso en los campos a donde pertenece. Una mujer que lo acompañaba tuvo que interferir para calmar la pelea. Para algunos viajeros habituales de este tren, como Claudia Guerrero, es inaceptable no solo ver lo que pasa en el video, sino ver cómo el discurso racista del candidato republicano Donald Trump se ha trasladado hasta el metro de Nueva York. Me parece indignante porque nadie debería juzgar o atacar, amedrentar a otra persona basada en su razo. Es indignante lo que este señor está haciendo porque tiene mucho poder entre su gente, entonces lo que hace es fomentar el odio. Representantes de la Autoridad Metropolitana de Transporte de Nueva York dijeron no tener conocimiento de este incidente ni estar investigando al respecto. Desde Nueva York, Ángela González, Noticiero Estrella TV. Gracias Ángela y Michael Jordan, una de las estrellas de baloncesto de la NBA, rompió el silencio y a través de una emotiva carta por Internet pidió el fin de la violencia racial y la brutalidad policial. Jordan aseguró que es necesario buscar soluciones que garanticen que la gente de color reciba un trato justo y equitativo por parte de las autoridades. También dijo que donará dos millones de dólares a dos organizaciones sociales que luchen contra la discriminación racial. Y el Estado Islámico le declara la guerra al Vaticano. Esta vez, su odio cubrió de sangre una iglesia católica donde hicieron arrodillar a un sacerdote y luego lo asesinaron salvajemente. Este ataque encendió las alarmas en la Santa Sede ante la posibilidad de que ocurran más ataques. Carlos Vázquez nos tiene más detalles. Nuevamente, el pueblo francés está de luto tras otro ataque terrorista. Esta vez, la pesadilla sangrienta se desató en una iglesia donde dos extremistas islámicos tomaron como rehenes a varios religiosos y fieles, degollando a un sacerdote y dejando a otra persona gravemente herida. Una monja que logró escapar alertó a los policías que llegaron armados hasta los dientes a la iglesia y mataron a los terroristas tras varios minutos de confrontación. Visiblemente afectado, el mandatario francés François Hollande se solidarizó con los familiares de las víctimas y dio su palabra de que usará todos los recursos posibles para derrotar al Estado Islámico dentro y fuera del país. Esta tragedia también hizo eco en el Vaticano, donde el Papa Francisco, sorprendido con la noticia, condenó el ataque y expresó su dolor por el asesinato del sacerdote francés. Carlos Vázquez, Noticiero Estrella TV. Bueno, y aunque su gobierno está por terminar, el presidente Barack Obama anunció un plan para lograr que más niños centroamericanos que huyen de la violencia puedan obtener asilo político en este país. Raúl Rodríguez nos tiene más detalles. Aunque el fantasma de la deportación es una cruda realidad que afecta a miles de familias hispanas, la Casa Blanca les devolvió la esperanza al anunciar que aceptará peticiones de asilo de niños centroamericanos que tengan familia en Estados Unidos. Esta medida forma parte de una ampliación del programa de refugiados para menores anunciado en el 2014 y que ha beneficiado a más de 200 niños de Guatemala, Honduras y El Salvador. El proceso da inicio a través de un padre o madre de familia que tenga un estatus de residencia, que tenga asilo o que tenga TPS. A pesar que las peticiones de asilo se han disparado en los últimos nueve meses, el gobierno del presidente Obama se comprometió a ayudar a estos migrantes, además de ordenar el envío de más agentes a la región para procesar las solicitudes y darle prioridad a los casos más urgentes. Raúl Rodríguez, Noticiero Estrella TV. Siempre en el tema migratorio, Estados Unidos amplió el plazo de inscripción del TPS para los hondureños. La medida fue tomada para favorecer a los migrantes que no alcanzaron a inscribirse antes del 15 de julio, día en que vencía el plazo límite para hacerlo. Actualmente, más de 57 mil hondureños se han beneficiado con este estatus de protección temporal. Y en medio de una rebelión de los delegados de Bernie Sanders, Hillary Clinton ganó oficialmente la nominación presidencial demócrata durante la convención del partido en Filadelfia. Con este triunfo, la exsecretaria de Estado dio un paso importante en sus aspiraciones para llegar a la Casa Blanca. Sin embargo, esta victoria de Clinton se ha visto opacada por las protestas hasta el último momento. Siempre en Filadelfia, los defensores de los inmigrantes exigieron la renuncia de Luis Miranda, el director de comunicaciones del Partido Demócrata, por manejar una doble moral en el tema de las deportaciones y la gran controversia que esto ha generado. Moisés González nos informa más. Con molestia e indignación han reaccionado un grupo de activistas pro inmigrantes tras darse a conocer que en uno de los correos filtrados se habla despectivamente sobre ellos en privado. Definitivamente hay personas dentro del Partido Demócrata que tienen una doble moral. Yo no estoy hablando de todo el partido, pero definitivamente sí hay personas que tienen una doble moral porque con uno hablan de una manera pro inmigrante y por el otro lado están internamente atacando a nuestra comunidad y a las instituciones que les representan. En el correo, Luis Miranda, director de comunicación del Partido Demócrata, dice que quienes protestan contra las deportaciones de refugiados en realidad están buscando mandar un mensaje a Centroamérica de que allá sigan pagando por coyotes y poner a los niños en riesgo de abuso o de muerte. También el Partido Demócrata ha estado ejerciendo bajo el presidente Obama una política de deportación muy grave, especialmente contra las familias centroamericanas que están llegando y los jóvenes centroamericanos que están llegando como refugiados a nuestro país. ¿Crees que Luis Miranda debe renunciar a su cargo tras la filtración de estos correos? Definitivamente yo pienso que el señor Miranda debe renunciar. Exactamente lo mismo que hizo su jefa, que renunció debido a los escándalos, él es directamente responsable por lo que está pasando, por la forma como ha tratado a nuestra comunidad. Así pues de que nosotros estamos haciendo un llamado para que el señor Miranda renuncie. En Filadelfia, Pensilvania, Moisés González, Noticiero, Estrella TV. Señores, y hablando de este tema, pasamos a nuestra encuesta del día. ¿Debería Luis Miranda renunciar al cargo de director de comunicaciones del Partido Demócrata? Recuerde que pueden ingresar a nuestra cuenta en Twitter y dejar allí su voto. Los resultados de este sondeo se estarán publicando esta noche en el noticiero cierre de edición con Pedro Ferriz. Y fiel a su discurso incendiario, Donald Trump enfocó sus ataques contra Hillary Clinton y el Partido Demócrata. Esta vez el magnate dijo durante un acto de campaña en Carolina del Norte que el poderío que ha logrado ISIS en el mundo se debe a la debilidad del gobierno actual y de los demócratas. Aseguró que de llegar a la Casa Blanca no le temblará la mano para acabar con estos terroristas sanguinarios. Señorísimas, adelante, una madre abusiva recibe una lluvia de críticas en las redes sociales por la forma de reprender a su hija. Además, una poderosa droga se convierte en la nueva mina de oro para los narcos en la frontera y en peligro mortal para los jóvenes. También estalla un nuevo motín en una cárcel de México. Familiares de los reos reaccionan desesperados. Y familias enteras huyen de sus casas por culpa de las pandillas en Centroamérica. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Y sin lugar a dudas, las redes sociales siguen afectando la vida de las personas. Esta vez, una madre en el estado de Georgia recibió todo tipo de críticas por haber golpeado a su hija debido a una foto que subió la joven a su cuenta de Facebook donde aparece junto a su novio cubierta con una toalla. La golpiza que fue grabada por la menor por Facebook Live causó gran indignación en la gente quienes pidieron el arresto de la salvaje madre. Estados Unidos y México unen sus fuerzas para combatir una nueva droga que amenaza con desplazar a la cocaína y a la heroína, además de convertirse en un negocio redondo para los narcos. Romy de Frías nos cuenta más acerca de esta droga. 700 muertes en más de un año con la capacidad de ser 50 veces más potente que la heroína. Son cifras impactantes del brote sin precedentes tras miles de casos de sobredosis y muertes a causa de fentanilo. Su uso se extiende a gran velocidad según la DEA por la facilidad con la cual carteles mexicanos y otras organizaciones criminales la importan al país, conocida como filo de caballo en el estado de Guerrero. Complicaciones más frecuentes son cardiovasculares y respiratorias. Esta medicina deprime en el cerebro el centro respiratorio y la persona puede morir. Según el doctor Alberto Alonso, este narcótico es utilizado en última instancia como analgésico cuando otros medicamentos no funcionan. La usamos con indicaciones precisas y también bien dosificadas porque esta fentalin es más potente que la morfina, es derivado, son drogas opioides que es 200 veces más potente que la morfina. Uniendo esfuerzos para detener esta mortal epidemia, los gobiernos de Estados Unidos y México crearon un grupo binacional. Y tras la muerte del famoso cantante estadounidense Prince, la droga adquirió popularidad en los Estados Unidos, pero para las autoridades locales y federales, es una epidemia a grandes proporciones. Esa es toda la información que les tengo, Romy de Frías, Noticiero Estrella TV. Gracias, Romy. Y en México, el número de homicidios sigue en aumento a pesar del esfuerzo de las autoridades y asimismo, el crimen organizado sigue haciendo de las suyas. Víctor Blasquez nos tiene el reportaje. A María Guadalupe Fernández, la delincuencia organizada le arrebató un pedazo de su corazón y de su vida. Su hijo fue asesinado después de escuchar al teléfono cómo le quitaban las llaves de su camioneta y lo subían a la fuerza. Suponemos que lo subieron a su camioneta y después de ahí no volvimos a saber nada de él. Y es que vivir en algunas partes de México como en el Estado de México, Guerrero y Tamaulipas significa estar sentenciado a muerte porque en estos estados los secuestros y homicidios se han incrementado sin control, lo que ha provocado que miles de familias hayan perdido la esperanza de vivir. Truncaron los proyectos de él, pero también truncaron nuestros como familia. El dolor se siente ser inagotable para quienes les hace falta un miembro de la familia porque las autoridades parecen ser ajenas al dolor y a la procuración de justicia. Aunque las autoridades han asegurado que los delitos de homicidio y secuestro han disminuido en la República Mexicana, lo cierto es que cada vez más voces salen exigiendo justicia para sus familiares porque la mayor de las veces los delitos quedan impunes. Desde la Ciudad de México, Víctor Blasquez, Noticiero, Estrella TV. Más adelante, una turba anardecida saca a un delincuente de un hospital. Ya le contaremos en qué terminó la justicia del pueblo. Además, un misterioso descubrimiento en el fondo del mar tiene asombrados a los investigadores. Les diremos de qué se trata. Y más familias viven el terror de las pandillas y no tienen más remedio que salir huyendo de sus casas. Ya volvemos. Señores, y motivada por su sed de venganza, una turba anardecida ingresó a un hospital en Veracruz y a la fuerza se llevaron a un presunto asaltante herido. No contentos con imponer su ley, lo sacaron a la calle y en medio de una lluvia de golpes e insultos lo llevaron a un parque donde lo ataron a un árbol donde continuó el linchamiento. La ira de los pobladores explotó porque el delincuente horas antes había participado en un atraco frustrado a una caja de ahorros donde mataron a un policía y dejaron a una mujer herida. Un nuevo motín estalló esta madrugada en México en el penal del Topo Chico, el tercero en lo que va de este año. Tras conocer la noticia, familiares de los internos se reunieron a las afueras de la prisión para conocer la suerte de sus seres queridos. José Ángel Ramírez nos tiene el reportaje. Un nuevo motín ocurrió en el penal del Topo Chico de Monterrey durante esta madrugada. Es el tercer motín en diez meses desde que Jaime Rodríguez Calderón el Bronco tomó el poder como gobernador independiente de Nuevo León. En esta ocasión un grupo de presos se amotinó e incendió varios contenedores de basura ante el traslado interno de Reos, uno de ellos líder de la delincuencia organizada presuntamente relacionado al atentado al Casino Royal en donde murieron 52 personas. Familiares pedían a gritos y empujones ver a sus seres queridos. No, pues yo quisiera que me dejaran ver a mi hijo porque uno no sabe lo que está pasando ahí adentro. Los soldados primero entraron a hacer su despapalle que ellos salieron ahí para andar buscando al jefe y si los han golpeado. El primer motín de este año ocurrió en febrero y dejó 49 muertos. El segundo de ellos ocurrió apenas el 2 de junio y dejó 14 heridos y 3 internos fallecidos. Pese a que las autoridades dicen que este penal es seguro, la incertidumbre volvió esta madrugada. Desde Monterrey, México, José Ángel Ramírez, Noticiero Estrella TV. Pasamos a California en donde ya se identificó el cuerpo de una víctima mortal de los masivos incendios en Santa Clarita. La persona fue identificada como Robert Bresnik de 67 años de acuerdo con las autoridades Bresnik quien fue reportado como desaparecido el sábado se habría negado a evacuar el área. La policía confirmó que de los 20 mil evacuados varios ya han podido regresar a sus casas. Al menos 13 personas murieron y otras 9 resultaron heridas en un doble atentado suicida con coche bombas. Los ataques se produjeron a las afueras de las oficinas de la ONU en la capital de Somalia. Se sabe que 7 de las víctimas mortales eran guardias de las Naciones Unidas. Al grupo terrorista Al-Jahab se le atribuyó el ataque. Y una modelo colombiana fue condenada a 15 años de prisión en China por tráfico de drogas. Juliana López Zarrasola de 23 años fue detenida en julio del año pasado en el aeropuerto tras intentar ingresar 610 gramos de cocaína escondidas en una computadora portátil. La joven estuvo a punto de recibir cadena perpetua pero los jueces le impusieron una condena más leve por su arrepentimiento. Señores, y al regresar les contaremos dónde se encuentra el agujero submarino más profundo del mundo y los misterios que encierra. Y una familia centroamericana huye de su casa tras ser amenazados de muerte. Ya les contamos la pesadilla que vivieron. Señores, y en El Salvador sigue el éxodo de familias que huyen de las amenazas de las pandillas. Ni siquiera la presencia de la policía detiene a los atemorizados pobladores. Melida Araniva con el reportaje. Una atemorizada familia debió huir de su hogar de forma apresurada y las cámaras captaron los momentos del éxodo en la colonia Dina de San Salvador. No nos querían ver cerca de las colonias aledañas. Que no regresáramos aquí nos iban a quitar la vida. Todo luego de que varios pandilleros que fueron grabados en ese teléfono celular llegaran a amenazarlos de muerte si no abandonaban el lugar en las próximas 24 horas. Ahí fue donde nos agredieron. Nos golpearon, me tiraron al suelo, me pegaron patadas en la cara. Eran como cuatro. Por eso hasta llamaron a la policía. Los agentes no intentaron evitar el desalojo sino que solo se limitaron a dar seguridad mientras sacaban sus pertenencias para evitar ataques de los pandilleros. Todo se debe a rencillas con la mara local. Para ellos lo primero era ponerse a salvo y se fueron a otro sector del país a pedir posada a unos familiares. Estos éxodos se reportan cada mes en las zonas dominadas por las pandillas. Los desplazados buscan luego una forma de salir del país y escogen como destino Estados Unidos, Canadá y México intentando huir de la violencia. El problema es que intentan migrar de una forma irregular. En San Salvador, El Salvador, Melida Araniva, Noticiero Estrella TV. Las autoridades de Oklahoma publicaron un video de vigilancia que muestra a dos guardias de una prisión ahorcando a uno de los reos hasta dejarlo inconsciente. Los médicos forenses descartaron la muerte del prisionero como un homicidio. Sin embargo, una autopsia determinó que el hombre de 41 años murió asfixiado. Los fiscales están investigando el caso para determinar si se deben presentar cargos contra los guardias. Y se descubre un nuevo agujero submarino que ahora se considera como el más profundo del mundo. Así lo confirmaron un grupo de investigadores chinos tras un proyecto de investigación que duró casi un año. Este pozo con más de 300 metros de profundidad está localizado en las islas chinas de Xisha en el mar meridional de este país asiático donde también se encontraron más de 20 especies de peces y otros organismos marismos. Como arte de magia una columna telefónica desapareció en medio de las lluvias y los truenos esto sucedió en Chicago durante las invernales tormentas en donde un conductor que transitaba en una vía principal de la ciudad captó el momento exacto cuando un relámpago cayó sobre este poste deshaciéndolo a pedacitos. Y en Perú un grupo de pescadores fueron reconocidos como héroes luego de liberar a una ballena que quedó atrapada en una de las redes de pesca de los mismos. Los jóvenes desesperados intentaban cortar la malla donde quedó enredado el mamífero algo que les tomó alrededor de dos horas pero finalmente lograron liberarlo. Esta es la tercera ballena que salvan en los últimos diez días. Amigos hemos llegado al final de su noticiero por el día de hoy que terminen de pasar un feliz martes. Bye bye nos vemos. ¡Gracias!